¿De qué cosas andas tú al hacer este video? Yo creo que estoy tratando de descubrir un poco cómo somos los chilenos. Un documental sobre la situación chilena. ¿Tú crees que esto es lo que hay que hacer en estos momentos en Chile? Yo creo que es una de las cosas que hay que hacer en Chile en este momento. Porque estas cosas no quedan registradas, no han quedado durante mucho tiempo.